Mañana vienen los secretarios generales de la conducción nacional de todo el país. Venimos a pedir justicia, queremos el esclarecimiento ahora a fondo. Se terminaron las elecciones para que nadie haga política de esto. Ahora vamos en serio y vamos por el Ejecutivo, la justicia, que queremos que se resuelva el caso Rojas, sí o sí. Bueno, buscando un acercamiento con lo que tiene que ver con la nueva gestión de mi ley a partir del 10 de diciembre, comentanos un poquito. No, no, eso está todo bien. Yo creo que ganó bien, yo creo que después de mucho tiempo se constituye un presidente con un buen caudal de voto, con, yo te diría, un fuerte respaldo de la ciudadanía, esperanzado en un cambio y bueno, hay que dejarlo caminar, dicen, al rengo hay que dejarlo caminar, hay que la cojea, ¿no? Pero hay que estar, hay que estar y yo creo que esta esperanza que tenemos todos y que estuvimos en este cambio, yo creo que la tenemos que seguir latente. Luis, ¿usted cree que es el fin de la era del kirchnerismo? ¿Qué va a pasar con el peronismo de aquí en más? No, el kirchnerismo ya no existe más. A ver, yo te explico algo. Como fue en su momento el kafierismo, el dualdismo, el menemismo, bueno, fue el kirchnerismo, ya está. Yo creo que ya Cristina, que un poco era la que llevaba la bandera, ustedes saben que no fue por ningún cargo y yo creo que ya se recluye en Calafate y bueno, acá hay que reconstruir el peronismo con los gobernadores jóvenes que quedan y hay que empezar a trabajar para reconstruir el peronismo en forma inmediata, ¿no? Seguramente a partir del año que viene, después de este cimbronazo, después de lo que realmente hizo Massa con el peronismo, porque él lo llevó a la derrota, era el tipo con mayor imagen pésima que había, porque acá, para que usted entiende, había cuatro personas que no podían ser por la imagen negativa, más del 75%. Uno era Macri, que se bajó, el otro era Cristina, el otro era Alberto. Y el que se tenía que haber bajado era también él. Y ustedes saben bien, nosotros estuvimos en el proyecto de Eduardo, queríamos que era lo mejor que tenía el peronismo, lo más joven, lo más fresco. Reunía todas las condiciones y quizá hubiera sido otra cosa. Pero el capricho del señor Massa, así fue, así le fue, se compró una bala de plata y bueno, se la pegó en la frente. Luis, ¿cree que la clase gremial en general va a esperar que Milay se acomode para ver cómo arranca su gobierno? Mirá, la democracia la conseguimos nosotros contra los milicos. Y la democracia hay que preservarla. Vivimos en democracia y hay que respetar las urnas. Y nosotros vamos a hacerlo. Lo hicimos con Macri. Macri se fue perdiendo la reelección. Y nosotros, ¿qué? Con un montón de cosas que había para reclamarle. Sin embargo, no fuimos responsables de la derrota. La derrota de él fue la incapacidad. Entonces, ahora queda por ver qué es lo que va a hacer Milay. Milay va a tener su tiempo. Elaborar las políticas. Yo creo que tiene que conversar con los gobernadores. Tiene que hablar con, por supuesto, con el movimiento obrero. Tiene que hablar con todo. Porque él no tiene ni gobernadores, no tiene en el Congreso para sacar ninguna ley. Con lo cual tenés que hablar con los gobernadores. Que son los que representan los senadores y los diputados. Y en el movimiento obrero, cada uno de nosotros iremos adecuándonos a lo que viene. Yo, en mi gremio, tengo 250.000 trabajadores y cada vez estoy creciendo más. Y por supuesto, por la ventaja que hay hoy con el cambio. Tenemos mucho turismo en toda la Patagonia. En todo lo que significa lo que es nuestra organización. Y vamos adecuándonos nosotros a los tiempos que estamos viviendo. Cada uno de estos lo hará en su gremio. Pero nosotros siempre tuvimos la prudencia. A Macri lo esperamos. A Macri lo esperamos. Y en este, más que nunca. Yo creo que la piña fue muy fuerte. Así que yo creo que la CGT jugó demasiado. Se jugó demasiado. Luis, ¿puedo hablar con el gobernador en relación a cómo va a ser la relación, verga la redundancia, con el presidente Milley a partir del día? Sí, estoy hablando con Raúl. Yo con Raúl hablo todos los días. Sí, sí. Vamos a tratar de ver qué es lo que le queda a él pendiente. Alguna sobra. Y de ahí a partir de ahí veremos. Pero yo creo que, según la... A ver, es al revés. Milley va a tener que hablar con los gobernadores. Y dentro de ello está Raúl. Porque es así.